La tortura es un reflejo del odio y destruye. Créanme, los llevo en mi corazón y muchas gracias. Créanme, los llevo en mi corazón y lesvo en mi corazón y lesvo en mi corazón y lesvo en mi corazón. Créanme, los llevo en mi corazón y lesvo en mi corazón. Créanme, los llevo en mi corazón y lesvo en mi corazón.